Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Adventure Escape Mysteries Vamos a empezar a jugar a Treadmaker Parte 2 Vamos a jugar capítulo Y empezamos Previamente la detective Kate Grain va a una conferencia sobre seguridad para investigar la muerte del inventor Frank Ditch Mientras que Kate reúne a los demás asistentes a la conferencia Una voz misteriosa suena por el sistema de sonido Es Treadmaker, un genio que busca venganza sobre los expositores que robaron sus patentes Él usa un extraño gas verde para hacer que todos se desmayen para después esconder bombas por todo el edificio Kate escapa para confrontar a los exhibidores y se da cuenta de que Treadmaker siempre había sido Frank Él simuló su propia muerte y escapó evadiendo a Kate y a Murphy En fin Varios días después Jacob dice Kate, han pasado tres días desde lo de Treadmaker ¿Algo más ha pasado? Él todavía está ahí afuera Solamente necesito tiempo Un cuerpo fue encontrado esta mañana en Park River Lleva a Penny, identificale Ella no está lista Es el momento de que crezca Además todo se desconectará mientras instalamos las cámaras nuevas Ve por algo de aire Bueno pues nos vamos Una escena de un crimen y dice Enos aquí, pobre tipo sin identificación Parece ser que los otros oficiales ya han preparado nuestro equipo Penny, ¿te sientes bien? Oh vaya, no sabía que este era un asesinato Mmm, sí, imagino que estoy mejor que él Mis primeros días en homicidios también fueron difíciles Puedes pasar por lo que sea hablando de ello ¿Qué es lo primero que debe hacer un detective en una escena del crimen? Tomar muchas fotografías Bingo, parece ser que hay tres puntos de interés que debemos fotografiar Bueno pues cogemos la cámara Y tenemos que hacer fotos Hacemos fotos en esa huella Una huella de pie, debemos hacer un molde de ella Tal vez hay un camino cerca Bueno A ver, vamos a poner la cámara Hacemos una foto en la tarjeta Hice una tarjeta de presentación que dice Conchi Distributors Pero está totalmente seca ¿Acaso fue plantada después de que Fue traída aquí por la corriente? Pues si hay que salir Y una foto de la cara Hay muchas mordidas recientes de animales Pero hay sangre en ellas Debo realizar una prueba de luz ultravioleta Para revisar más a fondo Esto nos dirá cuánto tiempo lleva muerto Bueno pues creo que ya hemos terminado con las fotos O así que debemos hacer un molde de yeso de esta huella Y realizar una prueba con luz ultravioleta Para encontrar sangre Penny, ¿alguna otra idea? Realizar un examen físico ¿Acaso tengo que tocar el cuerpo? No Penny esté bien, yo lo haré Bueno pues A ver, vamos para acá Sacamos aquí unas monedas Y vamos aquí Y sacamos una botella de nuevo Que nos va a hacer falta más adelante Aquí hay que meter un código El código Aquí pone 79 Street Donuts Mis favoritas Aquí 12 tazas conmemorativas 12ava división de policía Entonces el número Que hay que poner ahí va a ser 1279 O 7912 Vamos a probar con el 7912 Y si es el 7912 Bueno Cogemos unos guantes Un luminol Este Este es luminol Un químico Un químico que hace que la sangre brilla Con un color azul Al estar bajo una luz ultravioleta Y hay una luz ultravioleta Pero le faltan dos baterías Bueno Vamos a coger el polvo Para hacer El equipo Comenzado a mezclar el yeso Pero olvidó algunos ingredientes Todavía necesito el polvo de yeso Y algo de agua Vamos a poner Vamos a poner El polvo de yeso Y el agua La taza tiene Una, dos, tres, cuatro, cinco Y seis medidas Hay que echarle seis cosas O sea seis Son esos tres productos ¿Vale? Si nos fijamos en la nevera Dice Que de endurecedor Es menor Que el polvo de yeso Y luego abajo pone Que la cantidad de polvo de yeso Y de Y de endurecedor Es igual a la cantidad de agua Entonces eso quiere decir Si hay seis medidas Es una de endurecedor Dos de yeso Y tres de agua ¿Por qué? Una de endurecedor Y dos de yeso Equivale a tres Por tres de agua Entonces es una de endurecedor Dos de yeso Y tres de agua Y ya tenemos Listo El yeso Ya puedo usar este yeso Para hacer un molde Como copia Bueno Vamos a ir al cuerpo Hacemos el molde Y ya tenemos el molde De huella hecho A ver Vamos a tocar el cuerpo Si uno Si uno De nuevo Si uno Si uno De nuevo Esta nota Podría dejarme saber Algo sobre Los últimos momentos De la víctima Bueno Vamos a tener que hacer Un puzzle ¿Vale? Bueno Hay muchos papeles aquí Es un poquito coñazo porque está Lo que es difícil mover los papeles porque hay mucha cantidad de papeles Bueno ya hemos conectado ese Vamos a conectar otro A ver este Venga un paso este nuevo para ahí Venga un paso este Bueno pues poco a poco lo vamos a ir haciendo Bueno pues aquí vamos a tardar un poquito Pero lo vamos a conseguir Vale ya hemos juntado esta parte Viva aquí Y bueno vamos a juntar la otra parte Vamos a juntar la otra parte hay que encontrar estas partes, a ver, esta puede encajar aquí, a ver no, no, no es de aquí a ver, esta va aquí bien, ya hemos puesto ese lado ahí a ver, esto puede encajar aquí vamos para acá otra vez entonces esto tiene que ir aquí bien, ya hemos juntado esa parte a ver, esta ya hemos juntado también otra parte más poco a poco es como se consigue bueno, otro trocito más bueno, pues ya lo tenemos hecho creo bueno, pues vemos unos números un 9 marrón, un 9 amarillo, un 6 rojo un, creo que eso es un 2 más que aún no está hecho nos falta el último trozo que se coloque y creo que ya se está hecho tenemos un 9, unas faltas de trozo que me he enganchado ahora sí, está hecho ¿qué se supone que significa? ahora parecen ser tonterías pero al analizarlo podríamos encontrar una pista oculta bueno, como os decía bueno, como decía, hay un 9 amarillo un 9 marrón un 6 rojo un 4 gris y un 3 azul entonces nos vamos aquí en el reloj hay que marcar eso esos números que había entonces era el gris era el 4 el marrón era el 9 luego era el 9 el 6 rojo y 3 el azul 6 rojo 3 el azul y 9 el amarillo ahí está hecho es ese un morete es ese un morete un reloj roto no ocasionaría eso está cortado de forma bruta como si estuviera cubierto de Penny ¿tienes en tu bolsa algo para remover el maquillaje? tengo toallitas para remover el maquillaje te daré la bolsa toallitas para remover el maquillaje son taguitas de desmaquillantes en España vaya, que desorden de huellas necesito comparar estas huellas con la huella que estoy buscando antes de poder encontrar el camino bueno, esto vamos a hacerlo en un rato vamos primero a hacer esto con las toallitas le vamos a limpiar y dice muestra maquillaje muchos moretones todos fueron cubiertos con maquillaje huele a base lista para la playa de la marca chamomil a prueba de agua alguien quería esconder esta lesión de tres agujeros en su brazo ¿qué es la coaseno? tal vez una serpiente con tres colmillos parece más como una aguja mientras tanto colocaré esta evidencia de maquillaje en almacenado en frío bueno vamos a guardar aquí la muestra del maquillaje y se estaba usando una gorquilla para el pelo para arreglar la puerta del refrigerador vaya en verdad que el presupuesto ha sufrido recortes vamos a coger esa horquilla para el pelo y con la horquilla vamos a destapar esto y vamos a sacar la pila nos hacía falta dos en un momento tenemos una y ahora sí vamos a ir a hacer esto con la huella y dice eso está mejor parece ser que el camino se ha perdido en los arbustos necesito completar estos espacios para poder considerar cada paso que tomo el sospechoso necesito rotar los arbustos para hacer un camino que use todas las huellas una sola vez bueno pues vamos a ver la pista la meta de este acertijo es mover las huellas en los arbustos para que apunten en la dirección correcta esto formará un camino que visita cada huella solamente una vez toca una huella en un arbusto para rotarla toca Kate para comenzar el camino toca de nuevo a Kate para pasar de nuevo por ese camino usa el botón de resetear para regresar las huellas a su posición de inicio bueno pues nos metemos así vamos a Kate y este ya hemos visto que se está mal este para arriba vamos a ver aquí vale pues era bien para arriba vamos a hacer la vez vale pues esto vamos a ponerlo para abajo este hay que ponerlo para acá lo creo este para acá creo que ahora sí ya está creo que ya está hecho a ver si sí, ya está hecho bueno pues ya ha visto que haya sido bastante sencillo el camino termina en este bote de basura tal vez el sospechoso haya dejado una pista bueno pues aquí hay que sacar la basura dice aquí hay algo interesante debajo de toda esta basura otra tarjeta de presentación de Country Distributors identifica la que estaba en la víctima parece ser que la tarjeta fue plantada después de que el cuerpo fue dejado aquí por la corriente qué extraño acaso el asesino siguió el cuerpo del río abajo llevan esta basura de vuelta conmigo en caso de que sea necesario dar otro vistazo bueno aquí conseguimos la otra pila que nos hacía falta y creo que ya no hay nada más no hay nada más entonces vamos a ir aquí vamos a poner las pilas aquí y ya tenemos luz ultravioleta vamos al cuerpo vamos a echar el luminol y a luz ultravioleta justo como lo sospechaba las mordidas de animales no sangraron porque la sangre ya estaba coagulada era estado muerto por lo menos 10 horas podría significar que fue asesinado en otro lugar y terminó aquí o fue colocado aquí para que lo encontremos tal vez una trampa que y de acaso crees que está relacionado con Tramp Maker no, no hay evidencias de eso todavía llevémosle de vuelta al laboratorio para tratar de averiguar quién es bueno pues con esto nos hemos pasado ya el capítulo mañana empezaremos con Tramp Maker 2 capítulo 2 y bueno amigos si os ha gustado el vídeo espero que le deis like si estáis jugando estos juegos os invito a que os suscribáis para que no os perdáis ningún capítulo y podáis pasaros todas las pantallas sin que os quedéis atascados y nos vemos el siguiente vídeo hasta la vista familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!